hola qué tal chicos cómo están estamos estar reaccionando a uno de los vídeos de estar el cual se llama me alquilé por un pesito así es por un pesito se alquiló la estadía y hoy día toca también grabando vídeo reacciones así que si quieres ser parte de la dinamica tú solamente pasaste por el link en mi descripción ahorita mismo estamos en vivo en tuit para tu deleite sin más vamos a darle play así como lo ves en el título me alquilé por un dólar dios mío contexto así exactamente un año me alquilé en mi pal esto no es una promoción pero si quieren una no me quejo bueno es decir que la gente pagaba por jugar conmigo sí puede sonar un poco extraño pero aunque no lo creas hay gente que paga por ello para hacerlo más interesante voy a sacar mi lado más esquizofrénico y voy a crearme otra personalidad básicamente voy a darme una cuenta falsa para que no me reconozcan bueno como están viendo acá esta es la cuenta que tengo ahora mismo el nombre que puse es maruchan luego bueno mi sonoraria que es realmente menos 5 idioma español y ahora voy a poner la biografía quiero que sea algo como que muy tierno hola pasamos un reto juntitos perfecto ahora lo siguiente el icon la foto de perfil lo que sea para la foto de perfil yo creo que es de las cosas más importantes porque es de las primeras cosas que van a ver entonces busque en pinterest el anime cute icon para pues buscar una foto de perfil bonita este me gusta yo creo que podría ser este listo ahí está yo creo que no ha quedado mal pues minecraft como si estamos en minecraft creo que se configura así la verdad no me acuerdo muy bien amigo pero por un pesito ya pasaron unos días desde que me creé la cuenta y nadie me escribió nadie me alquilaba era realmente muy triste me empezaron a mandar spam o decir si es que yo los quería alquilar a ellos para jugar lol así que dije bueno que voy a poner mis historias de instagram a ver que pasa porque si no me quedo acá 3000 años y nunca hay video me escribió toda esta gente puede ser mucha puede ser poca la verdad no lo sé no todos me alquilaron sana raro sino que fueron 1, 2, 3, 4, 5 el brian duki duki me alquiló hola me gustaría jugar al micro de un rato pero quería saber que días estaría disponible y la hora me escribió a las 7 y 51 de la mañana dios mio dios le ayuda voy a seguir respondiendo mensajes y van a ver en un rato si es que me llegaron a alquilar o no o si si o si no o si si listo estoy en discord lo tengo que agregar me dirán hey star pero entonces por qué no le estás poniendo en tu cuenta personal de discord de star vtuber no soy yo es maruchan es maruchan no es star es maruchan tengo gente de más confianza tengo muy pocas personas pues ahora me están alquilando y es maruchan me dijiste que acabas de instalar minecraft si literal o sea nunca has jugado no si he jugado ah ok ¿sabes pvp? o en que se te da mejor pvp de construir mira yo yo jugaba survival ¿en que versión? cualquier versión la verdad la que se te haga más fácil a mi me gustan mucho los pvps en la 1-8 así que podríamos comenzar con la 1-8 comenzamos ¿por qué quieres empezar? yo digo que podría ser un no hc o un sumo ahorita a ver entonces todo esto va en que se va a alquilar y ya matar gente bueno matando al que lo alquiló no no tanto le voy a bajar dos niveles no nunca nunca he querido decir eso ok más rápido 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 que onda eres pigo sales bueno no no yo soy mala pero me gusta no yo nunca os dije que fuera bueno bueno ¿en serio? ¿cómo que en serio? amigo la estar se de burla están así como ¿en serio? ¿en serio es tan malo? ¿tan patético? sí amigo me siento muy viciada ahora mismo mira con meter un punto a alguien que juega Minecraft el triple que yo soy feliz más o menos más o menos otra vez qué horrible ¿dónde estás? ah ah ¿eh? no esperate no no pensé que te habías muerto ok ¿1HC? va ¿tú viste cuando entrené ¿1HC durante 3 días seguidos? sí ¿ya seguido fue épico? hay hace mucho tiempo no juego 1HC waj y ¿sí o no? uuuh dale dale arco fleche arco fleche cinco veces más difícil dios y la comunidad cuatro veces más difícil pero ¿por qué no? ah por si no saben los cubitos de oro te regeneran la vida automáticamente eso eso no existía cuando era joven ¡es cuando era joven! El pixel es raro. ¿Me morí? No, 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 yo me morí. Ah, tú te morí. Ah, ah. Entonces, guau. Quiero jugar, por último, en Minecraft, un build battle. Entonces, ya sé, con este mismo material, pero como que así, ¿sabes? En un círculo que no sea tan un círculo. Imagínate como un óvalo. ¡Mira! Tipo, todo se ve más junglo. ¡Hala! ¡Sexto puesto! Ok, entonces, ya es mucho gusto. Y espero te haya gustado. Chao. ¡Re duro! Chao. Amigo, estamos presentando a Duki. Es Duki, amigo. El gran Duki. Es lo mismo. Una I más, una I menos, da igual. Me dijo que lo puedo llamar, así que... Una E de más, una E de menos. ¿Qué onda? ¿Sabes jugar Minecraft? Sí, hace un chingo que juego Minecraft. O sea, eres bueno jugando Minecraft. O eres normal, defendible. Malo. Yo también. No, no, no. En el perfil le decía que eras muy buena. Yo quiero ganar un chingo. Ah, obvio. O sea, sí, sí. Me vas a disculpar, pero... Mi computador de gobierno no va a aguantar. Estoy haciendo un par de cosas. No sé si te molesta que esté en stream. Ah, bueno, dale, dale. Chill, chill. Igual no te preocupes. Solo me ve mi abuela. ¿Sabes jugar UHC? Bueno, a ver. Tienes una espada. Tienes un arco. Tienes muchas cosas. A ver, es simple. Si te das cuenta, tengo la skin de Shwen. No, tienes una con lentes. Me siento muy triste. ¿Por qué te moriste tan rápido? Nunca le gano a nadie en UHC. No, me estoy burlando. ¿De qué hablas? Me estoy burlando. Bueno. No, me estoy yendo de la fregada. Estoy tratando de... No te burles. No me estoy burlando. No estoy... Esto fue un poco triste. Podría ser The Bridge. Pero, amigo. The Bridge consiste en que tienes que ir a la base del otro y entrar en el circulito que está abajo. Pero no vengas desde arriba, bro. Sinceramente, eso fue muy rato de tu parte. A mí me caga cuando hacen eso. Me caga mucho. Pero no. ¡Perdón! Pero se disculpaba, amigo. La idea está en que no me dejes paz. No vi que había un hueco. No vi. Comido una manzana. Y... Sí, había un hueco. Me caí. Sí, ya vi. Esto se le puede considerar patizares, cuatro, seis. Es una palizota, amigo. ¿Me vi un tutorial? Sí se puede. Estoy pegando con el bloque, ¿eh? Ven, ven, ven acá abajo. Ven, ven acá abajo. Ven acá, ven acá abajo. No, estar humilde. Ya no quiero jugar este juego. Bueno, ¿qué? ¿Juego suena construir? Pues sí, estuvo muy reñido, la verdad. Que suerte que tuve ganar. Ay, ¿es verdad? ¿Tienes el traje de Shrek? ¿Quién quiere algo? ¿Quién quiere? Ok, una cabra. Bueno. Ok, que todas sean algo parecidas a esto, yo creo. Algo así, ¿no? Tipo, el tamaño está bien. ¿Qué es esa oveja? ¿Y por qué parece una jirafa? Ay, Dios. Muy nerviosa. Y construye re mal. Ay, esta va a ganar. Pero en octavo me conformo. ¡Queda dos en cuatro, amor, con esa mierda! Oye, pero estaba re linda. Estaba re linda la oveja. Y nada menos que Mario. Bueno, estaba entrando al Hypixel, porque... La primera vez que entró. En antaño fue de joven, ¿verdad? Veía a Vegeta a jugar los juegos del hambre. Esa es la experiencia con ese tipo de juegos más cercana que tuve. Entonces, ¿nunca has jugado en Hypixel o en Universo Crab o algo parecido? No. En este momento vos sos la pro. Oh, por Dios. ¿Sabes todas las veces que he estado jugando acá he sido la pro? Me siento bien. Mira, yo no soy tan buena. Yo creo que podríamos jugar un Sky Wars Duel. Mira, cada uno está en una isla. La isla, me parece que esta isla tiene cofres. En el centro hay cofres que están más OP. Entonces, tú ahora lo que tienes que hacer es agarrar las cosas que están en los cofres y equiparte. Luego tienes que ir al medio, porque ahí hay cosas mejores. Y luego matarme. Ah, o sea, voy contra vos. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Hola, adiós. Oye, pero no. Qué rata. Le salió por la espalda, amigo. Pobrecita. Fácil, la verdad. Vale, otra, otra más. La gran humildad, amigo. Eww, maldita sea. Pero está construyendo de a poquito incluso, amigo. Vamos. Estuvo más reñida. Podría ser The Bridge. Tienes que entrar al lollito que está en medio. Tipo, tienes que ir por un lado y entrar. Si no, para que marque un punto. Y son cinco puntos. Creo que me di a entender. Es bastante ingresos. Oh, 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 oh. Es trabajo, me acabo de dar cuenta. Un punto. Ay, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Había uno, no, había uno. Ay, ay, ay. Mira, la verdad yo no soy muy buena jugando en Minecraft, en realidad. Algún día ibas a encontrar a Genmas Manque. Es muy raro. Por alguna razón, nadie que me sigue sabe jugar Minecraft. También se puede ir por los costados, por si no te has dado cuenta. Tipo, algo así. Mira. No, no creo que me salga, la verdad. Ok, no me salió. Se remonta, se remonta, tú dices. Oh, me salió. El que llegue primero. El que llegue primero. El que llegue primero. El que llegue primero. Oh, le metió una. Eh, aquí no hay remontada. Me perdones, pero acá no hay remontada. Te diría que podría ser parkour, pero yo soy malísima. Creo que esto es lo que mejor se me daría. O sea, soy manco en general, pero al menos el parkour creo que tengo oportunidad. ¿En qué parte estás estancado? ¿En el principio? ¿Pero qué parte del principio? ¿Ya pasando las vallas de piedra? Ay, pero esa parte está fácil. No. La humildad, amigo. Sí, igualmente. ¿Pero esa parte está fácil? Para que me puedas carregar algún día. Porque por ahora yo veo que no. La siguiente persona se llama Mr. M. Solo una letra. Wow, qué creatividad lo de la gente de hoy en día. Buenas, yo soy Mr. M. Para preguntarte si puedo streamear esto, ¿verdad? Sí, tranquilo. Nada más avisarte, yo no soy bueno en Minecraft, ¿ok? Ah, yo tampoco. Esto va a terminar super hiper mega mal. Vamos a ir a un verde. Y si nos humillan, nos vamos a un hombre. Me acaban de humillar porque acabo de jugar Bedward hace un ratito. Y créeme, creo que más humillada no puedo salir. Mira, si nos van a humillar, que sean juntos, o sea. Ya está. Me encanta el disparo de Minion. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Todo perfecto. Es que capaz... Remusculos al Minion. Bueno, más o menos. Sí, soy alta. A ver, ¿cuánto es alto para ti? No sabes cuánto mido, ¿verdad? ¿Me creerías si te digo que mido 1.67? No. ¿Por qué? Más o menos. ¿Por qué no? Es que para ser considerado un Minion no creo que sea... ¿Y tú cuánto crees que debería de medir un Minion? Bueno, es que, por ejemplo, hay personas en el chat que miden 1.47. Entonces, por eso te digo. No, no. En realidad mido 1.60. Bueno, ok. 1.58. No está tan mal. Exacto. No está mal. Es lo que yo digo. Sí, es que... Enana sí es, pero no está tan, tan, tan enana. Es como que pasable ya y está bien. Hay gente más pequeña que estar, amigo. No, créeme que no. Yo te puedo echar porras. Como racón y lunarias. Si quieres. Ah, lo que te comentaba. En tema de colores, ahorita te estabas pegando a ti. Hay un pequeño problemita. ¿Eres alto, amigo? Sí. Lo supo más rápido de lo que pensé. Bueno, a ver, ¿qué colores no ves? El azul y el morado para mí es el mismo. ¿Y qué color crees que somos ahora? No me la vas a hacer porque lo puedo ver en la derecha. ¿Cómo que en la derecha? ¿Eres altónico de un ojo y del otro no? Creo que acaba de ser una mamada. No, la he visto. Ah, nos tiraron dos tientes. Y está viniendo otro. No, ya valió. No, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió, ya valió. Sale un buen padre. Dale. Hay que hacer un gatito jugando con lena. Va. Y esto es lo que te gustan más, los perros o los gatos. Los gatos. Opino totalmente lo mismo. Pero no puedo tener uno. Porque su pelo me hace mucho daño. Uh, qué horrible. Esto me recuerda a Cap. Se llama Capitán Gato, pero salió aquí con los gatos. No, qué maldición. ¿Cómo se hace un gato? Nunca en mi vida he construido un gato en Minecraft. Ok. Bueno. Perfecto. Sí. Quinto puesto. Oye, lo hicieron de algún modo. Gracias por pasarte. Así, un placer. Dale, igualmente. Muchas gracias. Adiós. Bye, bonita tarde. Bye. Bonita tarde. Amigos, son las 8 de la noche. What the fuck, tan tarde. ¿Quinta persona? Pues a cuántas personas se le alquiló 5, entonces. Me alegro, me alegro. Me nervioso un poco. ¿Por qué nervioso? Pues te llevo siguiendo desde hace años. Y digamos que quería conocerte. ¿En serio? ¿Desde hace cuánto? Unos dos años o tres, tal vez sí. Ah, pues es un montón. Yo comencé hace tres años. ¿Tienes el Minecraft? Sí. Ya voy creo que como dos, tres. Y eres la primera persona que sabe lo básico de Minecraft. ¿En serio? El resto sí sabía. O sea, sabía lo básico, pero se perdían en los servers o cosas así. ¿Cómo te llamas? Atrás. Multipec 5. Ah, ok. Tienes skin de 2014. ¿2014? Sí, que me gustó. A ver. La primera favorita de Beto, vamos a ver qué tan... Qué tan bueno eres haciendo puentes, porque yo soy malísima realmente. Ay, oye, ¿sabes? El acento mexicano se me pega muy fácil. Cuando yo fui a Cancún, de hecho, hace poquito, hace unos meses, se me pegó el acento muy rápido también. La comida también era muy buena. Vienen unos, vienen unos. Uh, 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 uh. Oh, yo quiero ir a Cancún, amigo. O sea, me dijeron que igual salía así como que se podría ir ahí a Cancún. Fuck. Que según estaba como que bonito para pasarla. Ya valió esto, ya valió. No, se murió. Sí, probé enchiladas. Lo que más me gustó fueron unos burritos que probé. Los probé en una feria, donde también vendían marquesitas. Ah, bueno, me fui a los parques de agua de Cancún. Y casi me muero ahogada en el barco. No, pero amigo. Fui a hacer desbloque y casi me muero. Me desvié de la ruta. Toda una cosa. Pues la cosa esta, que son como unos flotadores que te dan, se me estaba por salir. Yo casi, casi hacía mi funeral en Cancún. Cosa que, de hecho, no suena tan mal. ¿Qué? Pues tenés básicamente puente hecho, así que. Ah, me quedé sin bloques. No, maldito. No. No. ¿Qué se quedó en el barco? 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 No. Ya no quiso en el barco. Más o menos. ¿Viste? No pasa nada. Amigo, como le encanta estar en la puta camita. Ay, Dios mío. Ah, ya se salve volando. No, abre el inventario. No, 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 no. No, es que las cosas se suman las. Le siga lanzando, está muy gracioso. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿No puede ser que lo protegimos tan bien para esto? ¿Lo bloqueé? No. No llegué. No morcaba. Eh, fue un gusto. Gracias por el tiempo. Es un gusto conocerte. Igualmente. Muchas gracias. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like. Ay, está bonito, la verdad. Un pato.